No tenemos duda que uno de los cantantes más famosos y exponentes de la música regional mexicana más importantes actualmente del mundo es Peso Pluma. Pero también debemos reconocer que su música es una apología del delito, una apología del narcotráfico y le canta a personajes como el Chapo Guzmán, al Nini y a otras células del crimen organizado al norte de México. Y esto le está costando su posible presentación en el festival, uno de los más importantes en el mundo, Viña del Mar, en Chile. Escuchemos a uno de los concejales municipales advertir a los organizadores por qué no debe presentarse en ese país. Pero es un artista que cuando uno se da cuenta de lo que representa no puede estar en Viña, a pesar de que hay un costo económico, un costo también seguramente de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos a tener, no importa, ¿qué es lo que importa? Y eso es lo que representamos nosotros hoy día acá, es que la narcocultura hay que detenerla en cada rincón. René Loez, consejero municipal de Viña del Mar, también hizo referencia a lo que ocurrió con Lucero, una vez que salió de casa y se expuso con fotografías al público. Venía para acá Lucero, al festival de Viña del Mar, el 2014, y venía como show y como jurado. Y hay unas fotos de ella con animales muertos, que causó un escándalo internacional por eso. Se rescindió, digamos, toda su participación. Lo que queda demostrado aquí es que autoridades en Chile sí tienen el valor de cancelar este tipo de música. No lo ven como una cancelación a la libertad de expresión, lo ven como evitar que la juventud se llene de este veneno que no necesitamos, justamente por el incremento de los delitos relacionados al crimen organizado. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad. Les saludo a Michelle Rivera. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad. Música que ellos hacen para promover lo que hace esta actividad.